¡Betty, esto que yo tengo es una súper crisis! ¡Ay, este Sammy, deja el show y llama a los men ya! ¡Ya los llamé! ¡Ya los llamé! Bueno, realmente, solamente llamé a Luis o le expliqué lo que estaba pasando, así que nada. Lo único que llamaste fue a Chupi. Sí, solamente a Chupi porque con lo chismoso que es Chupi y con lo rápido que es, se lo contó a todo el mundo y a diez amigos más. Ok, entonces cálmate. ¡Hola! Llegué, pero es en la tardanza, pero es que Luis o me llamó, me dijo que viniera para acá corriendo. Sí, y no, y estás vestido como es, pero... Sí, todavía me falta, no he terminado. Carlos, 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 espérate. ¿Se puede saber qué es eso que tú tienes puesto, Carlos? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es que estaba jugando con mi hija a la princesita. Sí, yo era la bella durmiente, ella era Ariel y Linda era... ¡Ay, no me digas qué linda era Blancanieves! No, Linda era maléfica. Sí, esa era linda. ¿Y qué pasó? Dime, cuéntame, ¿cuál es la crisis? No, no te puedo contar ahora, necesito que llegue el corillo completo y entonces les explico. Está bien, pues voy acomodando para ti, tú sí. Acaba. ¡Chao! Llegué, ¿sabes? Llegué. Pero dime por qué, tenemos que estar vestidos aquí, dime por qué me tuve que ir de una fiesta de cumpleaños que me invitaron que yo estaba ahí. Pero espérate, espérate, espérate un momentito, Chupi. ¿Esa fiesta de cumpleaños no era ayer? Pues claro, y seguimos hasta hoy, papito. ¡Ay, ahora para qué estén tú encendiendo ese party! Mira, que todavía ni hemos cantado cumpleaños. Qué bueno que tú llegaste, porque yo tengo que hablar contigo y contarte algo. Estoy Lucía, estoy Jaya, me siento rica, las carnes están duras, imagínate. Julio y yo arreglamos y estamos set. Estamos bien, estamos teniendo una relación saludable, una relación buena. Lo único que, este week-end no nos podemos ver, pero yo estoy tranquila, yo estoy tranquila, yo estoy gilax. ¿Por qué? Ya saben que aquí en Puerto Rico hicieron una estatua nueva de un gallo. Ok, pues adivinen a quién llamaron para que fuera hiciera una gallina para que acompañe al gallo. ¡Ah, Julio! ¡Ay, yo estoy emocionada, mi baby! ¡Ay, Betty! ¡Ay, Betty! ¿Qué es? ¡Ay, Betty! ¡Ay, Betty! ¡Déjame explicarte algo! Tu gallo Julio se está comiendo otra gallina, mamita, ¿sabes? Ese gallo Claudio debe estar comiéndose otra gallina. ¿Qué? ¿Quién es qué? ¡Ah! ¡Ay, qué envidioso! Oye, entonces... ¿Mandaron a hacer una estatua? ¿Le está haciendo estatua? ¡Ay! ¡De gallina! Pero, pero, ¿él me podría hacer una estatua de linda? Nene, ¿pero para qué tú quieres una estatua de linda? ¡Ay, no sé, no sé! La vas a poner en el balcón para espantar a las palomas. Eso no tiene nada de gracioso. ¡Es como un pantamaro! Eso no tiene nada de gracioso. Para mí. Fue gracia. Me la va allá. Ahí llegó el otro. Ok, ya estamos llegando todos. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acabas y no das pruebas. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como osito de peluche. Loco por rajarme para darte toda mi felpa. Mira, y estaba viendo la televisión. Y hay un programa que está cumpliendo cinco años. Y se me ocurrió una moraleja de cinco años. ¡Ah, de los cinco años! ¡Ah, de los cinco años! ¿Y eso? ¿Tienen que escuchar? Sí. Este pajarito estaba en casa con esta pajarita. Y en todos los aniversarios se votaba. En el primero se votó. En el segundo se votó. En el tercero se votó. En el cuarto, ¿qué pasó? Se le olvidó el aniversario. Y la pajarita triste, triste, triste. Pero vino el quinto aniversario. El pajarito, como la había embarrado en el cuarto, se votó. Le trajo al límite 21. Está chupada y bruntada la pajarita. Y esa pajarita gozó. El quinto aniversario bruta. Pasó brutal. ¿Qué? 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 Moraleja. Aunque parezca increíble, a veces se goza más en cinco que en cuatro. Bueno, la van a hacer cinco años. Sí. Miren. Y me pueden explicar por qué razón yo dejé un juego de los rompenolas para que Luiso me llamara que me tengo que vestir de árabe y venir para acá. Mira, Larry, yo los necesito a todos, a todos los men, pero tengo que esperar que lleguen todos para explicarles qué es lo que está pasando. Esto va a estar bien. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en goma pelada de carro para pisar un clavito y vaciarme. O te lo voy a poner más sencillo. Conviérteme en chuleta frita para que me coman la carne, me chupen el hueso y me echen a la basura. O te lo voy a poner bien sencilla. Conviérteme en servilleta de papel para que me moja y me morone y me destruya todo. Me encanta verte así cuando te levantas por el lado derecho de la cama, ¿verdad? Es que conseguí un trabajo bien bueno. De salvavidas en la noche de San Juan. Pero eso no fue el domingo. Sí, pero me enteré hoy y no fui. ¿Y cuál es la crisis? Bueno, ya están todos, así que, muchachos, por favor, vengan todos acá a reunirnos. A reunirnos, este... Betty, ven tú también. Ven tú también. ¿En serio? Sí. ¡Yes! Gracias por incluirme. Ok, mira, Betty, te pedí que vinieras para que estés clara que tú no eres parte de los men y que te tienes que quedar detrás de la barra ya sin escuchar lo que nosotros estamos diciendo. Pero tú no has visto que yo me quedé, yo no vine. No, 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 pero es para que estés bien segura, bien clara que tu puesto es allá, no es acá. Ok. Ajá. Muchachos. Yo te odio, pero tú tienes detalles con la gente tan bonito. Gracias, Mauricio. Fíjelo. Este... Ok, muchachos, miren, esto es bien sencillo. Explícanos. Ustedes saben que yo cuando conozco una jeva nueva, pues a mí me gusta, tú sabes, impresionarla y entonces cuando a veces trato de impresionarla, pues me disfrazo, me visto de diferentes personas con diferentes, ¿verdad?, profesiones, como si fuera otra persona. Sí, Lindy y yo también a veces nos disfrazamos, una vez yo me disfrazé de Caperucita y ella de Lobo Pérez. Yo con las doñitas a veces jugamos, nos ponemos creativos y a veces jugamos así a los disfraces y una vez me disfrazé de Pulgarcito y le dije, ¿a qué tú no sabes dónde está tu frijol mágico? Aquí está. Tú sabes que mi ex una vez se disfrazó y el disfraz le salió tan bueno que un tipo se confundió y creía que era su mujer. No. Sí. Tan es así que cuando yo llegué a mi casa, estaban los dos, él se fue con ella para la casa creyendo que esa era su casa y estaba tan confundido que lo cogí en el baño, él diciéndole, ay, qué rico, te amo, mi amor, mira, mi amorito, que disfraz tan bueno, ¿verdad? Que sí. Y fíjate, tú no necesitas eso porque tú siempre tienes una careta de toro. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar, qué talento. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que a la noche de San Juan te tires para atrás siete veces y las siete veces caigas sentado encima del negro de WhatsApp. Ya, 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 por favor, ya, también, también, por favor, por favor, cuéntanos qué es lo que está sucediendo, entonces, esta muchacha, tú te hiciste creer y te está haciendo pasar de qué, yo te estoy entendiendo. Ok, déjeme explicarle, pero, 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 déjeme explicarle, lo que pasa es que conocí a esta Jeva que es una bella y una, una muchacha espectacular, entonces, ella es loca con la película Aladino. Y, de hecho, la ha visto como siete veces ya, entonces, yo la conecté allí, ¿verdad? Entonces, yo le dije que yo era un jeque, tú sabes, un sultán de allá, del Medio Oriente, ¿verdad? Y entonces, de hecho, ustedes saben que hay como un yate bien grande en la Bahía de San Juan, que es de un jeque árabe, pues yo le dije que ese yate era mío, que yo estaba visitando Puerto Rico por primera vez. ¡Qué bolsería! ¡La di a la diita! ¡La diita que es un jeque! ¡La diita que es un jeque! ¡Ay, este queque es un jeque! Chibi, chibi, un jeque son estas personas así de Dubai, que son millonarias. ¡Eso, mi pal no te meta! No, no, Dubai. ¿Sabes? Así que por eso es que nos dijiste que nos vistiéramos así, que de hecho le dije que todo el mundo se vistiera así, y Mauricio no te vestiste así, suerte que traje una ropita. Bueno, pues yo lo único que quiero es que ustedes me ayuden a hacerle creer a ellas que de verdad yo soy un sultán, soy un jeque. Esto es, muchachos, esto es como un código love. Ok, un código love. Como un código love, pero en esteroide, tú sabes, LX, con todos los power, con todo agrandado, ¿entiendes? Vamos a dejar una cosa clara, no hay forma en el mundo en que yo te ayude, mi hermano. Bueno, si te pago la pensión por un mes, ¿en qué puedo servirle, mi señor? Ahí está. 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 porque tú te caes tienes más fuerte de lo que yo pensaba olvídate yo me la pongo dame acá está bien Betty está casi lista el próximo aquí está ¿cómo me veo? estoy bien yo pensaba que tú eras alguien de Dubai te ves súper bien tengo un amigo afuera con una limosina todo se ve como si tú fueses un millonario te ves brutal está a mí y la daga la daga la tengo lista mano así que al arreglar al chavo estoy hablando del sable del cuchillo que usan todas estas sultanes así en las películas como Laurencio de Arabia que tenía como un cuchillo así Chupi chupi búscate un cuchillo Betty este un cuchillo yo lo que tengo aquí es el cuchillo que uso para cortar los limones pero es bien chiquito no, 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 chiquito no o sea grande o no o no andes o sea siempre grande es mejor así que olvídate de eso Chupi olvídate del cuchillo lo que tienes que hacer es que te tienes que ver bien adinerado tienes que estar tirando dinero por todas partes tienes que pensar que somos tus sirvientes esta vez tienes que conerte todo tengo dinero tengo un maletín de billetes de uno completo pero parecen un montón aquí está completito ok, estamos funcionando ok ok, ¿quién más falta? ¿quién más falta? ven, ven, ven por ahí vienen deben venir Carlos Lari ok, Carlos, Carlos muy bien, muy importante tú tienes Carlos, ¿qué tú haces? ¿ah? ¿qué tú haces? yo estoy bailando así que bailan yo lo googleé yo he visto a la Dino más que la jeva de Sammy ay, mira ahí está Chupi, por favor esto no se baila así esto se baila así mira chupi, eso me pareció más ruso que árabe pero está bien mira eh Luiso de verdad tú no podías conseguir otra ropa que no diga tanta piquiña, hermano esto me ha dado una piquiña y mira esto, hermano mira eso se me mete un colillón bien fruto mira, Lari, Lari perdóname, pero no había seda te tienes que quedar con esto ¿está bien? no había seda ok, falta Mauricio, falta ok llego Mauricio salta Mauricio ahí está este difro es una porquería esta máscara no tiene roto en los ojos Chupi, pues tienes que hacer así ay yo soy señorita no me pueden ver Chupi, ponte los pies ok, ok ya voy ok así ya para hablar con este ¿cómo está la Dino? Mauricio ¿quiere frotarme la lámpara? a ver si sale señor azul fíjate es que mejor que eso mejor me llevo a tu ex para montarle la alfombra mágica ¿qué está pasando aquí? ¡segurita! ¡segurita! te salvó la campana permiso antes de todo te voy a decir una cosa ¿qué? no te paras encima de tus parientes Chupi, no se pongan con estas cosas estamos ayudando a Sammy ajá ayudando a Sammy porque yo creo que sí ajá Sammy se nos enamoró porque podrán hacer esto por una mujer yo no lo puedo ¿y cómo se llama la novia? yo la vi Jasmine que tiene un monito que se llama Abu ajá viste acho te estoy vacilando como Mauricio te dice estoy bien loco es necesario fuera de lugar que tal esto estoy bien loco estoy bien loco Sammy mira ajá ¿cómo era que tú te estabas llamando Sammy? ¿cómo es que te vamos a decir? ajá esto es bien importante chicos cuando se refieran a mí recuerden que yo soy el jeque soy el jeque el sultán al-Samí al-Samí ¡qué pulvería! ajá ¡qué ridículo! porque mejor no te llamas alí babá porque eso es lo que tú hablas babá fíjate Mauricio para estar claro contigo para todo el mundo soy al-Samí para tu ex soy al-Salami yo te odio tanto y tanto que lo único que te desea es que tu jeba te diga al- siupi no peleen me avistan si van a pelear además Mauricio todos hicimos un serrucho para que ayudes a Sammy y aquí tenemos tu pensión aquí la tenemos así que mira ponte a hacer lo que tienes que hacer oye a mí me gusta eso esto me da un colillón brutal A mí me gusta eso De ponerle nombre de árabe A mí yo le decía una doñita ¿Tú sabes cómo yo me llamo? Yo me llamo Al-Bajat-Komet A mi linda árabe Me habló árabe Y me dijo Al-Mamá Espera, espera Tras que lo dije mal Ahora entiendo lo que me quiso decir Van a seguir Vamos a seguir con esto Tenemos que ayudar Tenemos que ayudar a Sammy Para hacer todas estas cosas ¿Está viendo lo que me dio? Bueno, fueron cinco años buenos Ok Chupi Acuérdate que tú tienes que entrar al final Después de la casa Tienes que ser el mejor Lari, tú vas a ayudar a seguridad Y le voy a hacer tu asistente Bueno, esto está bien difícil Porque tengo una piquiña Y se me sigue metiendo A mí también me está picando De verdad Carlos, y tu trabajo Es el más importante ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tienes que tirar los chupétalos Exacto Al frente de Al-Tamí Al-Tamí Tú tienes que hacer el camino Por donde él va a caminar Yo voy a tirar los pétalos Por donde él va a caminar Exactamente Tengo que ponerlo cerca Donde él pueda dar el paso Porque no puede tocar el piso Exactamente O sea, que no puedo tirar una caja Otra caja Porque no podría llegar Sería un camino Sería un camino muy lejos Tendría que estar muy cerca De los pétalos ¡Cállate, por favor! ¡Mío! Antes de esto de los pétalos Tú entras al final Ok Tú, seguridad ¡Para y cago con la piquiña! Te aguantas Te aguantas Entonces, Betty ¿Qué hago? Tú tienes que hacer el ocho Como yo te enseñé, mamá ¿El ocho? El ocho Ok ¿Qué te pasa? ¿Eso es el qué? ¿Un qué? Eso yo creo que era el ocho Pero está como... ¿Qué seis y medio? Me parezco a Shakira, ¿verdad? Sí Yo me parezco una iguana electrocutada Por favor, practica Por favor Practica un poquito Seguimos, Sammy Sale hasta el final Ok, sale hasta el final Tienes que hacer seguridad Deja de hablarte en colisión Sí Tú, los pétalos Los subpétalos Yo soy el del pétalo ¿Y qué voy a hacer yo? Yo soy el del pétalo Yo subo yo al final Cuando él camine Yo suelto los pétalos Seguridad y yo seré la asistencia Cuando él esté caminando Yo suelto los pétalos Donde él esté caminando Ok, ¿qué voy a hacer yo? ¿Soltamos los pétalos? Sí Todo el mundo está claro ¿Qué voy a hacer yo? Ok, ven acá, Mauricio Ven acá Tú conoces al jeque ¿Verdad? Ajá Pues tu trabajo es Que serás el mayordomo de él ¿El qué? No carejo, brother Chupi, acuérdate de tu pensión A la orden, mi señor Gracias Nos vamos a quinsar, entonces Vamos a quinsar Ya estamos, todo el mundo En tus posiciones, por favor Posiciones Que ahora mismo va a entrar La muchacha Lista Betty Todo va a tener Ella llega ya misma Todo tiene que estar listo Chupi, chupi No puede entrar Con el permiso Abdullah Ella es la muchacha de la lista Chica, déjala entrar Mamá ¿Cómo tú estás, mamá? Ay, muy bien Hola Mi nombre es Al-Chupi Ay, mucho gusto Siéntese, siéntese Ay, déjame mover Ay, el dinero De mi sultán Ah, sí, de veras Pesadito, ¿ah? Sí Bueno, mamá ¿Y qué? Que me cuentas Ya mismo viene por aquí Nuestro sultán Pero primero Tiene que pasar La seguridad Larry Muy bien Larry Como sabe Nuestro sultán Debe caminar Encima de Betalosa Así que Lo estamos echando Chupi ¿Qué tú haces? ¿Ah? ¿Qué tú haces tirándolo Así como un tic-tac? Porque me gusta Que pueda coger una curva Que no sea unido en seco ¿Carlo? Chupi, Brenda Y aquí con mucha nar Nosotros nos da Al-Tamín Al-Tamín Oh, Brenda 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 Brenda, querida Brenda Brenda Brenda, querida Pien de leche en rojo Brenda Piense izquierdo en blanco Sí Brenda, Brenda Te tengo que saludar Con un beso En mi país se dice Saliva va Saliva viene Ah Gallete Gallete Y venga La ven Perdón Mi señor Perdón Soy un Mala mía Socio Mala mía I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry No, no, no Yo le digo mayor mono Porque él es muy gracioso Es muy chistoso No te pongas No te pongas Hazle Hazle un chiste A mi Un chiste A mi Un chiste A mi Un chiste A mi Vamos a ver Cuando se acabe el mundo Cuando se acabe el mundo ¿Cuál va a ser el último animal del planeta? El delfín Ahora sí Ahora sí Pero sí Ar nasty Pero sí Cada día Se va mejor Soy un bestia Un tartang Un animal Vamos, por favor, por favor, Mayor Mono, tráigame el champán. El champán, sí, el champán. Aquí está, aquí está el champán. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está mi champán. El nombre de mi Mayor Mono es Alcebú. Alcebú. Bueno, pero estamos en Puerto Rico, le puedes decir Mauricio. No te luzcan, no te luzcan. Ahí voy con el champán. Mi ojo, mi ojo. Carlos Carlos. Tranquilita, tranquilízate y tienes que decirlo en árabe. Mi campo, mi campo, mi campo. Mi señor, el corcho voló como si fuera una alfombra de Magdalena. No, 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 es mentira. Muy bien, me pasó por encima. Todos son muy graciosos. Fue sin querer, fue, salió volando como una alfombra voladora. No, no, no. Por favor, un coquín para la doncella. Vamos a sentarnos, un coquín para la doncella. Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Permiso, mi señor, me voy al garaje. Bueno, Brenda, ¿quieres un show privado? Bailarina, por favor. La bailarina, por favor. Bailarina, por favor. Tú pareces una alfombra de Magdalena para allá. Ay. Wow, pero de verdad. Nadie pellizca, nadie pellizca. Eso sí que es tremendo mamarre. Sí, sí. Wow. Sí. Siempre andas con tanta gente así. Bueno, yo, esto es la mitad del corillo con el que yo ando, sí. Es la mitad del corillo. ¿Dónde está el champán? Aquí está el champán. Aquí está el champán. Muchas gracias. Muchísimas gracias al cebu, al cebu. Sí. Sí, sí. Le pegué la boca, pero está limpia. Oye, ven acá, tú tienes un aren. Oh, no. Yo no. Yo no tengo más mujeres. No, yo con una sola arenca yo me conformo. Yo soy un jeque de una sola mujer. Sí, así soy. Ay, yo no tengo. Es del fin. Del fin, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es el último animal? ¿Qué? ¿Cómo que es del fin? Ayurí. Del último, del fin. Del fin. Parece que el sol del desierto le quemó el cerebro. Ayurí. 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 Ay, ay, ay. Es del fin. ¿Verdad? Que sea el chiste que era el del fin. Tranquilita. Porque esto es... ¿Sería consultación? Sí, sí. No entiendo de qué se ríe él. Que sea el chiste del fin que era un timariman. Ya parece que el sol del desierto le quemó el cerebro. Y yo con Dios. Es del fin que... ¡Claro! A ver el tránsito. ¡Muévete! ¡Ay! 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 ¡Pero serio! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Con qué noche es de Aladino? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, linda! ¿Qué pasó? Ven acá, linda. Déjame contarte desde un principio. ¡Oh, era un viernes de David! Habían sucedido muchas cosas. ¡Dení, avanza, Dios mío! Es que no puedo porque tenemos un juramento de los mismos. ¡Avanza! Es bueno que Sammy se está haciendo pasear por un sultán para enchular a esa mujer que está ahí. ¡Seguridad, seguridad! ¡Linda, esa es linda! ¿Por un sultán? Sí, se está haciendo pasear por un sultán porque quiere enamorar a esa muchacha. ¿Y sultán de dónde? ¡Ay, él! Él es un jeque de Dubai. ¡Sí! ¡Un jeque de Dubai! ¡Sí, sí! Me imagino que si es de Dubai y es un sultán, debe tener mucho dinero, ¿verdad? Debe tener mucha torta. Es más, sácate un billetito de 100 ahí. Pero lo que pasa es que soy un sultán moderno y ando con tarjetas de crédito. Mira, mija, te digo una cosita. Este no es ningún jeque, para que lo sepas. Este más bien puede ser el camello. Ah, fíjate, yo traté de buscarte en Google y no apareció nada. ¿De dónde es que tú resultas? Soy de Dubai. Soy de Dubai o de Abu Dhabi. Lo que pasa es que yo soy el hermano número 40 del príncipe. Somos muchos, muchos, muchos. Pero ya tengo la limusina afuera. Así que podemos hablar de esto con más galva en la limusina. No, 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 no te puedes ir porque se me acabaron los pétalos y no puedes caminar sin pétalos por el suelo. ¡Olvídate de los pétalos o pétalos! Chulita, te digo una cosita. Este que está aquí, tú sabes, que ves aquí así en vestidito, no es ningún jeque. Él se llama Sammy. Y él se llama Luiso. Él es Mauricio. Yo soy un jeque sin fondo. Aquella es Petit Lichus. Y este pétalo que tú ves ahí es mi marido. No son ninguno de Dubai, de ningún lado. Son aquí, son boricuas de pura cepa, de aquí. Fíjate, yo me lo imaginaba. Con qué jeque, ¿verdad? Bueno, este... Brenda, déjame explicarte. Tú vas a pensar que yo realmente te estoy tratando de coger de idiota para aprovecharme de ti. Nada más lejos de la verdad. Lo que pasa es que cuando yo te vi salir de la película Aladino, y te vi tan entusiasmada, yo como que me enamoré de ti a primera vista. Entonces, lo primero que hice fue correr donde mis amigos, donde Chupi, y pedirle ayuda. De qué manera yo podía enamorarte para ilusionarte, ¿verdad? Entonces, me hice pasar por un sultán, por un jeque, y se lo pedí a Mauricio, que realmente es mi enemigo, y aún así él accedió a ayudarme. Y se lo pedí al pétalo este para que me ayudara y a Betty y a todo. Y fue que el amor que yo sentí por ti es tan, y tan, y tan, y tan grande y tan inmenso que cometí el error de mentirte solamente para poder conquistarte. Ay, Dios mío, pero qué lindo. Nadie había hecho algo así por mí. ¡Ay, qué bueno! ¡Nena, no le creas! ¡Dios mío! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué bueno! Ahora solamente tenemos que frotar la lámpara y tú vas a ver que el jeque azul es bien grande. ¡Ay, qué lindo! ¡Como a mí me gusta! ¡Ay, sí! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y mi chavo! Tu chavo, este... Sí, tu chavo, te lo doy ahora. Mira, pero conseguiste la lámpara. Sí, aquí está la lámpara. Frota la vieja, a ver si el jeque te da algo. Vente más, fiesta. Así. Qué chévere, ¿eh? Que mucho paquete le gusta meter a ustedes. ¿Sabes una cosa? Dos veces, ¿no? Arranca pa' casa. Vamos. ¿Qué? ¿Quiere que te baile el 16? ¿Sabes lo que es eso? Es el 8. Eh, pero lo vamos a hacer dos veces. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!